Y hemos hablado bastante sobre política e inevitablemente sobre los temas judiciales que desechadamente están ligados a ella. Pero hace falta que hablemos ahora de reactivación económica. Y para eso nada mejor que tomar contacto con el flamante presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el ingeniero Jesús Salazar Nishi, que además va a participar en el lanzamiento de una agenda Perú-Regiones al 2031. Por una vez alguien está pensando más allá de la coyuntura de la semana para pensar en términos de una década. Ingeniero Salazar Nishi, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por la entrevista. Estoy a su disposición. Bueno, gracias a usted por estar con nosotros. Explíquenos, por favor, en qué consiste esta Agenda Perú-Regiones al 2031. Perfecto. La Sociedad Nacional de Industrias hace poco más de un año lanzó el libro Perú-Agenda 2031, dando medidas específicas para reactivar nueve sectores de la industria manufacturera con políticas sectoriales fijas. Sin embargo, nos dimos cuenta que había una gran brecha entre Lima y las regiones, solamente para hacer más ilustrada esta información, Lima concentra el 60% de la inversión del PBI manufacturero, mientras que las regiones no llegan ni siquiera a un dígito. La mitad de las regiones del Perú representan menos del 1% del PBI manufacturero. Esto hizo que miráramos hacia las regiones y que la única forma de hacer sostenible un crecimiento y de inversiones industriales en el Perú pasa por las regiones. Así que visitamos todas las regiones del país y hemos editado un libro de Perú-Regiones al 2031 con más de 500 medidas para reactivar la economía a través de la industria manufacturera sostenible en las regiones. Ese es el libro que presentaremos hoy en Cajamarca. Ingeniero, muy buenos días. Y en este recorrido que ustedes han hecho por las diferentes regiones, ¿habrán encontrado algún caso que se acerque al éxito? Porque también habría que replicar esos factores que puede hacer que una región sobresalga. Gracias, Mabel, por la pregunta. Mira, ICA es un caso típico de lo que debe hacerse con políticas sectoriales en industria. Nosotros venimos reclamando hace tiempo que no pueden haber políticas transversales para la industria toda vez que cada sector manufacturero tiene su propia característica, su propia necesidad, su propio requisito, manejo de materias primas. Entonces, lo que pasó en ICA al hacer una política sectorial para la agroindustria es la mejor demostración que así se debe trabajar. Usted va hoy a ICA y no va a encontrar un trabajador, por ejemplo. Todos están ocupados. ICA es la región con menos pobreza en el Perú. ICA es la región donde el promedio de los ingresos de los trabajadores es el más alto en el Perú. Y todo eso gracias a la agroindustria. Esas son las políticas sectoriales de las cuales nosotros estamos reclamando para otros sectores como el textil, el de pesca, el consumo humano, en fin, una cantidad mayor de sectores para reactivar. Señor Salazar, ¿cómo está usted? Buenos días. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. No puedo dejar de preguntarle la posición, obviamente, de la Sociedad Nacional de Industria respecto a la situación que estamos viviendo actualmente en el país. Una crisis política que evidentemente tiene efectos también en otros sectores. Hay denuncias constantes de actos presuntos, actos de corrupción que rodean al entorno gubernamental, incluyendo al propio presidente de la República. ¿Cuál es la posición de la Sociedad Nacional de Industrias y, sobre todo, qué acciones se deben tomar ya de parte de otros poderes del Estado, como en el caso del Legislativo? Bueno, nosotros allí hemos sacado un comunicado en conjunto con más de 200 gremios del Perú, gremios de empresarios, donde estamos reclamando ya acciones inmediatas. No puede ser que mientras, por un lado, la Sociedad de Industrias esté pesando a mediano o largo plazo, tratando de mover la economía y a llevar al Perú a un desarrollo sostenible. Por otro lado, vemos en el escenario político que lo único que se hace en el Perú es generar un clima de desconfianza, que ahuyenta las inversiones y que vivimos una inestabilidad tremenda. El Perú debe dejar de ser ese país en la que se levanta todos los días esperando una sorpresa nueva. Es más, yo tuve la oportunidad de estar con el presidente de la República hace pocos días en Palacio y justamente le dije eso cuando él dijo que iba a haber una sorpresa para el 28 de julio. Yo decía, el Perú, presidente, no necesita sorpresas, necesita un país predictable. Y eso es lo que reclamamos los empresarios. ¿A quién le contestó cuando le dijo eso a usted? Bueno, el presidente esbozó una sonrisa y dijo que en efecto estaba haciendo todo lo posible porque así sea. Pero todos vemos en la práctica que esto no es así. Pero usted habla... También el doble discurso, ¿no es cierto? El de escuchar a un presidente fuera del país reclamando y atrayendo inversiones o queriendo atraer inversiones. Y cuando en el Perú lo vemos en unos consejos itinerantes alrededor de todo el país donde se escuchan discursos parecieran de campaña. Usted habla, señor Salazar, de acciones concretas. ¿Cuáles deberían ser estas? ¿De parte del propio presidente de la República, quizás? Un paso al costado. ¿Cuáles son las acciones que debía tomar el Congreso de la República? Mire, en el comunicado lo hemos dicho muy claro. De seguir la situación como está hasta ahora, con las evidencias que se están presentando, es el momento que el presidente tome conciencia por el país y de un paso al costado. Y si no es así, el Congreso de la República tiene la gran responsabilidad de buscar el equilibrio político en nuestro país. ¿Y cuál es el papel que está jugando en todo esto el ministro de la Producción? ¿Es un ente articulador? ¿Ha habido acercamientos? ¿Va en la misma línea que ustedes? Le pido, por favor, que me responda tras la pausa. Son las 8 y 44. Estamos con el ingeniero Jesús Salazar Nici, presidente de la Sociedad. Regresamos con el ingeniero Jesús Salazar Nici, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. En el lanzamiento de la Agenda Perú-Regiones al 2031, nos ha contado que se ha reunido con el presidente Castillo y le ha solicitado predictibilidad y nada de sorpresas. La respuesta del presidente ha sido una sonrisa. Pero yo le preguntaba, ingeniero, ¿cuál es el papel en todo esto? En este reclamo que ustedes tienen de políticas sectoriales para las regiones, ¿cuál es el papel del ministro de la Producción? Ok, gracias, Mabel. Mira, en honor a la verdad, yo debo decir que hemos tenido varias reuniones con el ministro de la Producción y la última, ha creado una comisión, ha puesto al viceministro de Industrias y de PyME y al director general de Políticas del Ministerio de la Producción a nuestra disposición y estamos reuniéndonos, ya van dos reuniones que tenemos en la Sociedad de Industrias para buscar la implementación de esta guía. Sin embargo, voy a dar una percepción personal. Yo entiendo que el ministro de la Producción tiene la mejor voluntad, pero siento que lo absorbe demasiado el tema de la coyuntura del día a día y se escapa del tema del largo plazo. Y eso es, en grafico, la realidad del Perú de años, Mabel. No somos un país que mira hacia el futuro a largo plazo, no tenemos una ruta definida y eso debemos cambiar. Por eso es que en la Sociedad de Industrias hemos querido hacer este trabajo para decirle que el Perú debe trabajar en conjunto mirando a su largo plazo y escaparnos un poco de esta coyuntura diaria. Señor Salazar, sin embargo, pese a que efectivamente están ustedes diseñando una agenda hasta el año 2031, hay un comunicado que se ha publicado bajo el título de Empresarios Unidos por el Perú que ha sido firmado por más de 200 instituciones empresariales, entre las cuales la suya, con el número 18, junto a la CONFIEP y otros gremios empresariales, donde toman posición sobre un tema mayor que tiene que ver con la coyuntura, aunque es un problema estructural en nuestro país y desde hace mucho tiempo, que es la corrupción. Ese es el título, contra la corrupción. Y ustedes dicen claramente ahí que hay indicios de que el presidente Pedro Castillo, lejos de luchar contra la corrupción, está quizá incurriendo en el grave delito de obstruir a la justicia. Y por eso ustedes toman posición. Y dicen que si se confirmase esto, cosa que todos deseamos que el Ministerio Público lleve a cabo, debe dar un paso al acostado, es decir, debe renunciar. Y precisan incluso que si no lo hace, es el Congreso que debe asumir esa responsabilidad en virtud del mandato constitucional. Explíquenos, por favor, cómo ha sido elaborado este importante comunicado en el que ustedes se ven obligados a tomar posición sobre temas de coyuntura. Correcto. La realidad y la coyuntura diaria y nacional, como bien lo expresó usted, Fernando, nos obliga a todos los empresarios, a todos los gremios a juntarnos, como lo hicimos el día de ayer. Y después de un largo debate, hemos discutido mucho esta posesión y nos hemos puesto en consenso. Y hemos dicho que es hora de hablar fuerte y decir las cosas claras. Los empresarios ya no podemos mantenernos al margen de la situación política ni menos de las políticas de Estado. Lo que viene pasando en el Perú es algo realmente increíble. O sea, nunca hemos vivido una crisis social, política, económica como la que estamos viviendo hoy. Y lo que reclamamos los empresarios con este comunicado es que ordenemos a nuestro país y lo debemos ordenar desde el ciudadano número uno, que es el presidente de la República. Señor Salazar, y en ese sentido, hablando de la crisis política que, como comentábamos, tiene repercusión en otros sectores, ¿cómo afecta esto a los pequeños empresarios? Y otra pregunta, permítame, muy concreto. ¿Usted cree que debe haber un cambio en la presidencia del Consejo de Ministros como una especie de factor articulador de diversos sectores, como anuncio para el 28 de julio? A ver, todos sabemos que el Perú tiene un tejido empresarial único. Somos más del 99% de empresas en el Perú, entre micro y pequeñas empresas. Ellos son los que más están sufriendo con lo que viene pasando en nuestro país. Lo que se requiere nuevamente es un clima de inmersión y eso no está habiendo. Por eso es que la gran cantidad de pymes, a través de muchos de sus gremios, se han suscrito a este comunicado de empresarios unidos por el Perú. Y respecto al Perú, el ministro, no voy a decir nada nuevo. Creo que todos sabemos que tenemos un ministro que no es convocante. Y el Perú necesita hoy una personalidad política que nos junte a todos los peruanos y que no siga abriendo las brechas entre peruanos. No podemos seguir hablando de ricos y pobres, de blancos y no sé cuántos. No, o sea, por favor. Somos un país unitario, somos un país diverso y debemos apreciar esa diversidad. Y sobre esa diversidad construir país y no tenemos un primer ministro que realmente nos conduzca a esa unidad como país. Y en ese país que ustedes han recorrido, ingeniero, han hallado en este estudio y en este diagnóstico que han hecho algún potencial en alguna región. Miren, muchos potenciales. El Perú tiene grandes ventajas comparativas que no ha sabido aprovechar hasta el momento. Ustedes deben saber que el Perú es el noveno bosque más grande del mundo. Noveno bosque más grande del mundo. Sin embargo, no aparecemos en la estadística de la industria de la madera. Y que, por ejemplo, tenemos un litoral hermoso, precioso y lleno de grandes recursos naturales. Sin embargo, nuestros vecinos del norte y del sur saben explotarlo. El Perú no sabe hacerlo hasta ahora. La pesca con su mano tiene que seguir creciendo. La agroindustria. Hay muchas regiones como, por ejemplo, el que estamos ahora en Cajamarca, que, aparte del tema minero, también tiene potencialidades de la agroindustria. Y así hay muchísimas regiones donde hemos encontrado y detectado cuáles son esas ventajas comparativas o las cuales debemos construir inversión, industria y sostenible. Permítame una consulta ya al margen del tema político y que tiene que ver básicamente con una propuesta que ha planteado el Ministerio de Salud, señor Salazar, para que más productos apliquen el denominado octógono nutricional. O sea, poner más octógonos a una mayor cantidad de productos. ¿Usted está de acuerdo con una medida, con una propuesta de esta naturaleza? ¿Tiene sustento técnico esto? Mire, yo lo que creo es que la intencionalidad no es tan transparente. Yo lo que creo es que el Perú debe, por supuesto, cuidar la salud de todos los peruanos y la industria no estamos ajenos a eso. Es más, desarrollamos industria haciendo alimentos que protegen, cuidan y ayudan a la salud de la población. Sin embargo, yo tengo la impresión de que hay intereses o no sé cómo identificarlos claramente, pero este tema de los octonos hizo mucho ruido en el tiempo. Creo que deberíamos buscar medidas más concretas. ¿Podría ser más específico con los intereses, por favor? No, lo digo en forma general. No tengo identificado ninguno, así que no voy a hacer ninguna especificación. Pero sí, todos sabemos que hay, obviamente, algunos grupos creados, ¿no es cierto?, en la industria de alimentación que hay que saber manejarlos, ¿no? Bueno, todos sabemos, ¿no? Pero, ¿qué? Todos lo sabemos. ¿Está usted seguro que todos saben? Usted parece saber, pero si no lo quiere compartir, lo comprendería. Pero sería útil que nos diera alguna pista. No, yo lo que creo es que deberíamos buscar medidas apropiadas, ¿no es cierto?, para que la industria camine sobre políticas claras, ¿no es cierto?, del cuidado de la salud. ¿Pero cuáles podrían ser esas medidas? Porque los octonos, efectivamente, dieron lugar a muchas críticas, pero, entre tanto, se vienen aplicando y, al parecer, ha resultado eficaz, ¿no? ¿Cuál es el problema ahora con los octonos? Mire, deberíamos ponerle más énfasis a lo que dictan las normas técnicas internacionales para alimentación. Yo creo que ahí deberíamos basar que nos escapamos de cualquier otro ruido adicional a lo que es técnico, ¿no es cierto? Así que yo apuesto porque la industria trabaja en función a normas técnicas internacionales y reconocidas en todo el mundo y que eso es la mejor pauta para guiar la industria de alimentos en el Perú y en el mundo, ¿no? Bueno, tomamos nota, entonces, de ese comunicado muy importante contra la corrupción, firmado por más de 200 gremios empresariales, de la misma manera que su agenda 2030 y algunos otros puntos, como este último, sobre la industria alimentaria, sobre el que nos ha dado algunas pistas. Muchas gracias, señor Salazar Mishi, por sus explicaciones. Recuerdo que usted, desde hace unas semanas, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Muy buenos días.